Coque, ¿qué quieres? Que rapeemos sobre cine kinky Joder, claro Tienes que llamar a un abogado El puto Coque Yo soy Enrique San Francisco Hey, puto Coque, tío El hombre Enrique San Francisco está en la casa Cuida esto Soy Coque Alza Vivo deprisa, deprisa Como el Dion y por Brasil Rodeado de mulatitas Pisos en Madrid, chales en Ibiza Nacidos para esto, para no dejar pista Mi pasta no la declaro Huevos cuadrados Como el torete, el vaquilla o el jaro Como el coleta, mi rima aquí representa Aja con papelina, los kinkis de los 80 Encoya en la mina, en Vallecas Te sacan choras, sí Recortan las escopetas Si no respetas, te caen los de sindicato Te violan entre rejas por ser un puto chivaco No, niña, ni Messi, ni Cristiano Mis ídolos son Oviña, el Pablo Escobar o el Chapo Aquí en el barrio, anarcos, a locas Mira, mira De nuevo misión cumplida De nuevo misión cumplida De nuevo misión cumplida De nuevo misión cumplida Coge la pasta y tira Coge la pasta y tira Coge la pasta y tira Cumplida Oye mi niña, yo sé que te intriga mi rollo A ti te duran los secretos Menos de medio pollo No hay nada como una gangsta party Fumando mandanga como el 40 Como Puff Daddy Voy entre chicos más Chicos ágiles dándose palos Tira Como el pera haciendo la pira Y luego brinda, colega De nuevo misión cumplida Soy un icono Va por el Piri, por el Jossi, por Antonio Llegaron los navajeros Nada nuevo me cuentan esos raperos Soy un superviviente Jefe y me mata Como Hugh Hefner Este es mi estilo de vida Mira De nuevo misión cumplida De nuevo misión cumplida De nuevo misión cumplida De nuevo misión cumplida 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 Coge la pasta y tira Coge la pasta y tira Cumplida 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 Coge la pasta y tira Coge la pasta y tira Tira Estos pa' mis bandidos 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 Gracias por ver el video.